Luis Vargas Salí de mi pueblo, salí de mi pueblo, muy desbaratado, salí de mi pueblo, muy desbaratado Cuando regresé, ya había progresado, cuando regresé, ya había progresado Y llegué a la playa, a tocar una pieza, cuando terminé, fue la gran sorpresa Alguien no se sentía bien, por el éxito alcanzado en mi vida Y trató de empañar mi nombre de un golpe, porque la envidia no mata pero mortifica Que con mi conjunto, que con mi conjunto y con mi familia Que con mi conjunto y con mi familia Me llevaron preso a la policía Me llevaron preso a la policía Y mi pobre madre llorando decía Y mi pobre madre llorando decía Suélteme a mi hijo, quíteme la vida Suélteme a mi hijo, quíteme la vida Suélteme a mi hijo, quíteme la vida Que ese lo parí yo, decía mi mamá Y doy la vida por él En ese momento creí que el mundo se iba a derrumbar encima de mí Me sentía atrapado Y se jurara dos amigos, por mis hijos Luisito y Loli Bobore y Rodi Me juraron que lo cuidaría Gracias a Dios, no pasó nada Porque fue una falsa alarma Dos años más tarde cuando regresé Por petición del pueblo Y ese apoyo fue masivo Gracias, Montecristo Aguante la cruz, caramba Aguante la cruz y a Ramón Emilio Aguante la cruz y a Ramón Emilio Solo le decía Cuídeme a mi hijo Solo le decía Cuídeme a mi hijo Después de durar Un tiempo sin ir Después de durar Un tiempo sin ir Una caravana Me fue a recibir 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 Lo que en la vida hay que pasar por querer alcanzar el hecho Pero le doy gracias a Dios y a mi madre por haberme dado la vida Y a ese pueblo de Montecristi que esperó por mí Y que siempre creyó en mi palabra Y hoy pidieron que regresara y esto fue lo que pasó Lo que me está pasando en este momento No es, no es nada Lo que yo he sufrido Yo he sufrido en carne propia lo que a mi me hicieron aquí Que ustedes no tienen la culpa de volverme a pasar Porque yo quiero a este pueblo y aquí me hicieron gente Y quisieron españar este nombre, esta imagen Que me ha costado tanto trabajo Yo no tengo palabras para terminar Para terminar con lo que estoy sintiendo en este momento Ustedes me han demostrado Desde el comienzo de mi carrera Que me quieren Y la gente que me quiere de corazón está aquí Los que no me quieren de corazón no están aquí Y la gente que me ha costado tanto trabajo Y la gente que me ha costado tanto trabajo Y la gente que me ha costado tanto trabajo Y la gente que me ha costado tanto trabajo Y la gente que me ha costado tanto trabajo Y la gente que me ha costado tanto trabajo Y la gente que me ha costado tanto trabajo Y la gente que me ha costado tanto trabajo Y la gente que me ha costado tanto trabajo Y la gente que me ha costado tanto trabajo Y la gente que me ha costado tanto trabajo Y la gente que me ha costado tanto trabajo Y la gente que me ha costado tanto trabajo